Son 325 millones de pesos en el Fondo de Desarrollo Indígena que CONADI ha dispuesto para los proyectos de emprendimiento para la agricultura, la microempresa y el turismo de los pueblos indígenas para la provincia del Tamarugal, lo que significa un 38% más que el año anterior. Pueden postular personas naturales, familias o comunidades. Caterin Aliaga, Seremi de Desarrollo Social, invitó a las personas indígenas que habitan en la provincia del Tamarugal a participar en este concurso, cuyas bases están en la página web de la CONADI, www.conadi.gov.cl Invitamos a toda la comunidad indígena a postular en estas tres grandes líneas que son el apoyo al microemprendimiento indígena, al tema agropecuario y también turístico, donde hay 325 millones a repartir en estas tres grandes líneas con un aumento casi de un 38% respecto al año anterior. Por su parte, el subdirector de CONADI, Bob Derkovich, dijo que este año los fondos a repartir aumentaron en forma importante y explicó cómo pueden postular los pobladores y comunidades. En estos tres concursos tuvimos el año pasado 201 millones y este año tenemos 325 millones. O sea, tenemos casi un tercio más de los recursos. La experiencia de los concursos, los resultados, digamos, de la ejecución del año pasado son bastante buenos. Prácticamente todos los proyectos que se ejecutaron el año pasado están terminados, todos sin observaciones, todos están rendidos. Por lo tanto, nosotros confiamos absolutamente y por eso apostamos al aumento de los recursos en que estas iniciativas van a ser un éxito. Nuestros beneficiarios, como ya lo sabemos de hace tiempo, son buenos emprendedores, son buenos empresarios y por eso está la decisión de apoyarlos ahora con más recursos. Las personas pueden postular a fondos hasta de 10 millones de pesos y las comunidades a 25 millones. El plazo vence para el emprendimiento y microempresa indígena el 25 de mayo a las 13 horas. Para la actividad agropecuaria el 28 de mayo y el de actividad turística de la provincia del Tamarugal el jueves 31 de mayo. Las postulaciones se deben presentar en la Oficina de Partes de la Subdirección Nacional Iquique.